Zanahorias come, también bananas Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede eso ser? Sabesú, Sabesú, conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Esa es Sabesú, Sabesú, Sabesú Conoce a Sabesú con su cola y sus orejas Esa es Sabesú Sabesú, orejas y cola Conejo o mono Hoy, Sabesú vio las fotos familiares de sus abuelos durante mucho tiempo Y cuando se vio en el espejo, no podía quitarse esta gran pregunta de la cabeza ¿Cómo es posible? Orejas como de conejo Y cola como la de un mono Entonces, ¿qué soy? ¿Un conejo o un mono? ¡Mami! 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 Dime, ¿soy un conejo? Eres mi hermosa conejo ¡Vamos! Salta, salta, un, dos, tres Ven a bailar junto a mí Salta y gira alrededor Orejas y cola firmes son Porque ellas firmes son Te, mi hermosa conejo Entonces, soy un conejo Salta, salta, conejo, salta, conejo Imposible ¿Conejo? Hola, Tony Si de hecho eres un conejo, ¿cómo explicas tu larga cola? La cola ¡Wow! Orejas ¡Wow! Estás toda mezclada y se ve ¡Saludos, terrícolas! ¡Papá! El padre de Sabesú es astronauta Y le gusta mantenerse en forma ¡Vamos! Papá, necesito saber ¿Los conejos trepan árboles? ¿Conejos? No los he visto en mis aventuras por los árboles Ahí no crecen zanahorias ¿Entonces soy un mono o un conejo? Eres mi monita valiente Oh, ¿ahora eres un mono? ¿Soy un mono o un conejo? Eres un conejo Toma la zanahoria Eres un mono Ten una banana Tienes suerte, Buddy ¿Sabes qué eres? Eres un lagarto ¿Y qué soy yo? ¿Cómo puedo ser un mono y un conejo a la vez? ¡La cola! ¡Wow! ¡Orejas! ¡Wow! Estás toda mezclada y se ve ¡Eh! Cola de mono Orejas de conejo ¿Y si de verdad estoy toda mezclada? ¡Papá! ¡Mira! ¡Está lloviendo! ¡Pero el sol sigue brillando! Es una lluvia con sol ¡Sucede! ¿Lluvia con sol? ¿La lluvia y el sol al mismo tiempo? Tal vez pueda ser un mono y un conejo a la vez ¡Mono y conejo! ¡Mono y conejo! ¡Es genial! ¡Gracias, lluvia con sol! ¡Oye, conejo! ¡La cola! ¡Wow! ¡Orejas! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Ven! ¡Ayúdame a hornear tu pastel de zanahoria! ¿Pastel de zanahoria? Podemos... ¿Podemos hacer un pastel con una zanahoria y una banana al mismo tiempo? ¡Mmm! ¿Quién te dio una receta tan interesante? ¡La lluvia con sol! ¡Ese día, Sabesú aprendió que el sol aún puede brillar cuando llueve! ¡Y es divertido! ¡Que un pastel puede ser tanto de zanahoria como de banana! ¡Y es delicioso! ¡Que puede ser un mono y un conejo a la vez! ¡Y es genial! Doblado en Español por Estudios Backstage Caracas, Venezuela SH Vinicai Sh Vinicai Gracias.